Ya tenía el récord de internacionalidades, pero ahora también ha conseguido una marca histórica. Cristiano Ronaldo ha jugado su partido 200 con la selección portuguesa. Es el jugador masculino con más partidos internacionales, porque ya hay 26 mujeres que habían alcanzado esta cifra antes. Este es el top 10 de los futbolistas masculinos que han jugado más partidos con su selección. Hacemos mención especial con el número 11 a Leo Messi, que ha jugado 175 partidos con la albiceleste, y solo le queda uno para alcanzar a Gianluigi Buffon, que jugó su último partido con la selección italiana en 2018. En el puesto número 9 está el emperador Claudio Suárez, que fue el encargado de levantar la Copa Confederaciones en el 99 y jugó su último partido con la selección mexicana en 2006. Ese fue también el último año que jugó un partido internacional Mohamed Aldeaye, portero de Arabia Saudí que acumula 178 partidos internacionales. España está presente en este ranking gracias a Sergio Ramos. Aunque tenía esperanzas de volver a vestir la camiseta de la selección, en 2021 jugó su último partido con la roja, el 180, tras ganar dos Eurocopas y un Mundial. Andrés Guardado está en el sexto puesto con 181 partidos. El principito dijo adiós a sus rizos hace unos cuantos años y se despidió oficialmente de la selección tras el Mundial de Qatar, entrando en el selecto club de jugadores que han competido en cinco Copas del Mundo. Ahmed Mubarak ha jugado con la selección de Oman en 183 ocasiones y Ahmed Hassan con la de Egipto, 184. El top 3 lo ocupa Shostin Aoun, un histórico jugador malasio que ha jugado 219 partidos con la selección de su país, pero la FIFA solo le reconoce 195, si no, encabezaría este ranking. Y en el número 2 tenemos a Baderal Mutawa, delantero de la selección de Kuwait, que ostentó el récord histórico con 196 partidos hasta el Mundial de Qatar, cuando Cristiano le sobrepasó. Y CR7, lejos de plantarse en esa marca, ha seguido compitiendo con los lusos hasta alcanzar los 200 partidos. Un récord más para su palmarés. ¡Gracias!